Empuja tu nariz hacia arriba durante un minuto y mira lo que sucede. Voy a hablarte del significado energético de tu nariz, cómo puedes anclarte a través de tu nariz poniéndola hacia arriba. Y es una información súper antigua, pero súper poderosa. Si habrás oído hablar de la ciencia yógica, has oído hablar del yoga, el tema es que el yoga, nosotros tal como lo conocemos en Occidente, nos imaginamos a una persona en un gimnasio haciendo posturas. El yoga es mucho más que todo eso, mucho más antiguo que todo esto. Y viene de una rama que se conoce como la filosofía o la sabiduría veda. Y los vedas tienen más de 10.000 años de antigüedad, los textos vedas. Y en los sagamas vedas hay un montón, un montón de rituales, de herramientas para cambiar tu estado energético. Y sabes que si cambias tu estado energético, puedes atraer y puedes manifestar cualquier cosa que quieras en la vida. De hecho, el primer cambio que debemos hacer en nuestras vidas es nuestro cambio a nivel energético. Y de hecho, y así lo explico en la saga de La Voz de tu Alma, en el último tomo, en el tomo 12, que se llama La Ciencia de los Principios, donde hablo de toda la ciencia que avala los principios metafísicos que os enseño siempre, pues en ese último tomo explico cómo la ciencia descubrió, y hace unos años, y además con distintos científicos y distintos estudios de experimentos científicos, que toda la materia, primeramente, siempre primeramente, es una forma de energía. Y que la forma de energía, con el tiempo, produce una manifestación en la materia. Cuando tú quieres cambiar tu materia, el nivel económico que tienes, el nivel físico de salud que tienes, el nivel de relaciones, de amor o de desamor que tienes, cuando quieres cambiar algo de eso, las personas que te rodean, cuando quieres cambiar algo en el plano físico o material, debes cambiarlo antes, en el plano metafísico, en el plano espiritual. Si tú eres capaz de cambiar en el plano energético algo, y lo sostienes en el tiempo, con el tiempo, paulatinamente, eso lo verás reflejado en el exterior. Por eso Jesús de Nazaret, en la Biblia hace más de dos mil años, decía, todo lo que pidáis, en oración, creyendo que ya lo tenéis, porque al creer que ya lo tienes, generas el sentimiento, que es la unión del pensamiento y de la emoción, que emite una vibración al campo cuántico, y eso trae su equivalente, que es la famosa ley de atracción. Decía, todo lo que pidáis, todo, ¿eh? No hay ninguna limitación aquí, todo es todo. Todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis en el futuro. Fíjate que Jesús decía, en el futuro lo recibiréis. ¿Por qué? Porque el campo cuántico reacciona con retraso. Debes sostener ese nuevo nivel energético durante el suficiente tiempo hasta producir los cambios. Y por eso, lo único que se nos pedía, el gran maestro metafísico, olvídate de la religión, Jesús de Nazaret, decía, fe, fe en el proceso, porque tú estás haciendo el cambio energético, te sientes bien, estás a gusto, estás contento, estás feliz, como si ya tuvieras eso, pero aún no lo tienes. ¿Y cómo sostienes esa energía? Si tú vuelves a mirar el campo físico y vuelves a ver que no lo tienes, vuelve eso a afectar tu estado emocional y energético y vuelves otra vez a caer en la misma vibración. Entonces, ¿la fe qué es? Sostener el nuevo estado energético durante más tiempo. Bueno, voy a enseñarte cómo hacerlo tocándote la nariz, sosteniéndolo hacia arriba durante un minuto y por qué esto es importante, así que estate atento a los siguientes minutos porque van a transformar tu vida para siempre. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal de La In La Voz de Tu Alma, aquí en YouTube. Todos los días estoy subiendo información súper poderosa para ayudarte a entender y dominar y aplicar y tener resultados aplicando los principios del mundo metafísico cuántico para obtener lo que deseas en el mundo físico y material. Recuerda, la antesala de la materia es la energía. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. La antesala de la materia es la energía. Así que suscríbete a este canal y activa notificaciones y campanita para que te pueda avisar cada vez que suban vídeo nuevo. Y ahora sí, estate muy atento y toma notas de todo lo que voy a decirte a continuación porque esta instrucción, esta información es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte hoy de los principios que enseño en la saga de La Voz de Tu Alma y en el nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual que tiene más de 10.000 años de antigüedad es muy antigua, pero al mismo tiempo está muy moderna. ¿Por qué? Porque la han usado millones y millones y millones de personas desde Platón, desde Buda, desde Confucio hasta Jesús de Nazaret, los grandes filósofos, los grandes inventores científicos. Hay muchos premios Nobel que hablan de esto a través de lo que hoy se conoce como la física cuántica. Te digo que todo el mundo que ha tenido grandes resultados a lo largo de la historia conocía estos principios. Y actualmente tengo más de un millón de estudiantes, de personas que han comprado la saga de La Voz de Tu Alma y supraconciencia en todo el mundo, en todo el planeta, en todos los países del mundo, desde toda Latinoamérica, España, por supuesto, Europa, China, Australia, todos lados, en todos lados, en Japón, en todos lados del mundo. Y todos los días me mandan resultados de lo que están obteniendo gracias al estudio de estos principios. Y entonces es cuando entiendo que no fallan los principios, que fallan las personas. Si tú aplicas esto, también tendrás resultados. Si todavía no eres uno de mis estudiantes, te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web. Te lo enviamos a cualquier parte del mundo donde estés y llegarán pocos días y te volverás uno de mis estudiantes. Toma acción ahora y empieza a cambiar tu vida. Y vamos a hablar del por qué es tan importante la nariz. Te estaba hablando al principio que el lado energético de la vida es el más importante y es al que menos atención le prestamos. Y donde va la atención va la energía y eso crece. Si tú quieres hacer crecer el lado energético de tu vida, entonces necesitas elevar tus niveles de energía, sea como sea. Y te advierto que esto es la cura de todas las enfermedades, la cura de todas las pobrezas y la cura de todos los desamores del mundo. Elevar tu energía. Vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan. Entonces, cuando tú estás vibrando en alta vibración, atraes materia de alta vibración. Y la materia de alta vibración es todo a lo que le asociamos cosas positivas. Abundancia económica, buena salud, energía, vitalidad, buenas relaciones, amor, prosperidad. Todas las cosas buenas de la vida vibran en alta vibración. Así que cuando tú estás vibrando en baja vibración, atraes todo lo negativo. Por eso, elevar la vibración es una parte fundamental. Déjame decirte que para poder conectarte con ese nivel cuántico de la realidad, para poder manifestar tu realidad, necesitas conectar con la supraconciencia. Y para conectar con la supraconciencia, necesitas tener activa la glándula pineal. La glándula pineal la han hablado todas las culturas antiguas, todas. Se conoce como el tercer ojo. En egipcio también hacían mención. Todos, judíos, hebreos, hinduistas, budistas, todos conocían estos principios y todos conocían la glándula pineal. Y a través de la nariz y de la respiración, nosotros podemos activar la glándula pineal. Por eso es tan importante la nariz en todo este juego. Y también porque la nariz y la respiración tienen mucho que ver con tu estado físico. Cuando tú puedes cambiar tu estado físico, entonces puedes elevar tu energía. Cuando el físico está mal y la energía está mal, atraes enfermedad, atraes malas relaciones, atraes malas oportunidades, tomas malas decisiones, todo en tu vida te va mal. Por eso es tan importante, insisto una y otra vez, que la energía es la antesala de la materia y que lo primero que debes cuidar en tu vida es la energía. Y si tú cuidas la energía, puedes transformar tu vida para siempre. De hecho, por ejemplo, cuando las personas vienen al evento intensivo Vuelvete Imparable, que vienen personas de todo el mundo a España a vivir un evento intensivo de dos días conmigo, imagínate, dos días, 14 horas todos los días conmigo, 14 horas cada día durante dos días, un fin de semana. Y salen de ahí y dicen, Lain, parece que voy flotando, voy con una energía que no la conocía ni de niño. Y sobre todo con una esperanza, una fe, y empiezan a tener resultados extraordinarios a salir de ahí. ¿Por qué? Porque durante dos días lo único que hago es trabajar con la energía, elevar sus niveles de energía y que se sientan más poderosos, que se sientan más capaces y que sientan que realmente pueden conseguirlo todo en la vida. Y realmente lo consiguen, así de importante. Que por cierto, si todavía no estás inscrito en el evento, aquí abajo te voy a dejar el enlace. Quedan las últimas entradas ya disponibles. ¿Y por qué la nariz entonces es tan importante y por qué la respiración es tan importante? Fíjate, la nariz, los Vedas, los antiguos Vedas, la filosofía yógica y de la Ayurveda, lo tienen clarísimo. Hay que limpiarla. En nuestra cultura, sin embargo, no la limpiamos jamás. Es más, culturalmente está mal visto hurgarte la nariz, sacarte las cosas que tengas en la nariz, todo esto está mal visto. Te dicen, no lo hagas, tu madre cuando era pequeño, tus padres, que te decían, no te metas los dedos en la nariz y tú te estabas limpiando, pero un niño entiende que eso está mal. Dejamos de limpiar la nariz. Los yoguis, por ejemplo, los Vedas, todas las mañanas, de hecho, si tú estudias la filosofía Veda y estudias la Ayurveda y estudias la filosofía yógica, eso es una cosa que se llama lota y la lota es como una pequeña lamparita, como la lámpara del aladino, que colocas agua con sal a temperatura corporal y te la pones por aquí por un lado y entra por todos los orificios de la nariz, pasa por toda la zona donde generalmente se provocan las sinusites, que son las infecciones, y sale por el otro lado y luego al revés. Y esto lo hacen a diario y te dicen, si tú haces esto en invierno, jamás te resfrías. Pruébalo, compruébalo. Entonces es muy importante limpiar la nariz. Pero luego también la nariz, no solamente porque al limpiar la nariz puedes hacer mejor las técnicas de pranayama y de respiración, todo esto te lo enseño aquí en el entrenamiento de supraconciencia, que es la parte práctica de la saga del agua de tu alma. No solamente cuando la nariz está más limpia, aumentas tus niveles de energía porque automáticamente oxigenas mejor el cuerpo. Sabes que si tienes la nariz obstruida y las tenemos, el 99,9% de la gente en la sociedad y más si ves en una sociedad, en una ciudad, que estás todo el rato absorbiendo polución, contaminación, etcétera, entonces tu nariz se protege y entonces se agrega una capa y esa capa, que es la que no deja entrar el aire, también te está matando internamente porque la falta de oxígeno crea acidez en el interior y la acidez es la raíz de todas las enfermedades y cuando tienes enfermedad es porque la energía está muy baja, así que cuando la energía está muy baja tampoco puedes atraer cosas buenas y cosas nuevas y buenas a tu vida. Así que fíjate que es un círculo vicioso que debemos romper y debemos romper de una vez por todas. Por otro lado, la nariz, limpiar la nariz eleva la energía, pero también la nariz tiene contacto con los músculos de la risa, con el músculo risorio. El músculo risorio lo que hace es activar ciertas hormonas en tu cuerpo de la felicidad. ¿Y sabes cuál es el resultado final de un deseo cumplido? La felicidad. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de obtener un deseo? Sintiendo que ya lo tienes, ¿no? Todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. ¿Cuál sería el estado mental y emocional de una persona que ya ha recibido su deseo? La felicidad. Así que, si tú puedes activar la felicidad en tu cuerpo antes de tener el deseo, es la mejor manera de que ese deseo llegue antes a tu vida. ¿Sí o sí? Déjame saber aquí abajo en los comentarios si estás entendiendo todo el proceso que te estoy enseñando y sobre todo la importancia de la nariz, de la respiración y de las técnicas que te voy a enseñar ahora para poder activar todo esto y elevar tu energía y poder conseguir todo lo que quieras en la vida? Porque recuerda que todo empieza por la vibración, empieza por la energía. Bueno, pues los antiguos Vedas sabían y está todo muy documentado, es una ciencia y es una ciencia mucho más antigua que la ciencia que conocemos hoy en día en el mundo occidental, que tiene 300 y 400 años. Esa ciencia tiene más de 10.000 años de gente que había utilizado un conocimiento a través de las generaciones y que la ciencia moderna literalmente ha desechado. Ellos empezaron desde cero en lugar de empezar por donde lo dejaron los otros que están en muchas cosas mucho más avanzados. Por eso, esa unión de ciencia moderna y ciencia antigua debe existir por el bien de la humanidad, pero el ego de los científicos modernos no les deja ver esa realidad. Entonces, muy importante con todo lo que te voy a decir ahora, ¿vale? Cuando tú mueves en círculos, da igual si es hacia la derecha o hacia la izquierda, pero cuando tú mueves tu nariz durante 30 segundos, solo 30 segundos, pruébalo ahora conmigo, vamos a mover la nariz en círculo durante 30 segundos y lo que va a pasar es que estás activando el músculo risorio, que es el mismo músculo que cuando tú te ríes. Entonces, cuando tú activas eso, automáticamente te estás sintiendo mejor. Por otro lado, también estás estimulando la zona de la nariz y estás liberando órgano que no se usa se atrofia. Entonces, sigue haciéndolo durante 30 segundos y verás que te empiezas a sentir muchísimo mejor, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo y cuéntame aquí abajo en los comentarios si te ha cambiado el estado emocional. ¿Cómo te estás sintiendo ahora después de rodar en círculos la punta de tu nariz? Bueno, automáticamente acabas de segregar hormonas de la felicidad y la hormona de la felicidad es la antesala de la creación de la felicidad en tu vida. Por eso es tan importante que hagas este ejercicio tan, 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 tan simple, tan sencillo, pero tan poderoso con tu nariz. Déjame saber aquí si lo vas a practicar a diario. Bueno, entonces ahora voy a enseñarte una técnica a continuación de cómo elevar tu energía mediante la respiración. Es una técnica de limpieza de nadis. Los nadis son los seres energéticos que conectan los chakras del cuerpo y los chakras son los vórtices de energía, los centros de energía que llaman en la antigüedad. Cuando la vida no funciona bien siempre es porque hay un chakra que está limitado y a veces esa limitación de energía en los chakras es porque los nadis, que es la conexión energética entre chakras, no está bien, está obstruida, está otorada. Es importante que lo limpies. Entonces te voy a enseñar ahora un ejercicio energético para que lo puedas hacer. Pero antes de hacer todo esto debes aprender a limpiar tu nariz y a limpiar tus fosas nasales. La primera cosa, cuando ya estás sugestionado, cuando ya tienes mucosidad en la nariz, ¿cuál es una técnica muy poderosa para limpiar la nariz? Pues mira, simplemente que te hagas un masaje aquí en la zona de arriba de la nariz, ¿vale? Tú te coges así, te aprietas un poquito y te haces un ligero masaje así. La verdad, pruébalo ahora conmigo. Haz un pequeño masaje así y verás que si lo tienes un poco obstruido o atorado, vas a ver que o atorado, vas a ver que empiezas a respirar mejor. Ya verás, pruébalo, hazlo y ve respirando mientras lo haces. Aprieta un poquito. Vale, déjame saber aquí abajo en los comentarios si estás notando que se están abriendo las fosas nasales. Bueno, pues esta técnica que es muy sencilla, como veis, es muy importante, necesitas abrir las fosas de la nariz. Luego, otra de las técnicas que te he enseñado es la técnica de la lota, que es agua, agua a temperatura ambiente, a temperatura ambiente no a temperatura corporal, puedes poner agua a 35, 36 grados, y luego tienes que poner sal, pero no sal refinada, con la que mal, hecho mal, de manera mal, cocinamos y comemos, sino con sal marina, sal costa o sal del Himalaya, sales más puras sin refinar. Entonces, colocas una cucharadita de sal, una cucharadita pequeñita de sal, lo mezclas para que más o menos esa solución sea muy parecido al suero o al medio interno del cuerpo. Entonces, con esa agua a temperatura corporal y con sal la ponemos por un lado y luego por el otro y vas a ver que empiezas a sacar toda la porquería, toda la acumulación, que es una protección del cuerpo, de toda la contaminación, bueno, de todo lo que tenemos en nuestro medio ambiente, especialmente si vives en ciudades. Otra manera de limpiar las fosas es también inhalando eucalipto. Tú coges unas hojas de eucalipto, las hierves y luego cuando está saliendo todo el vapor, tú te colocas encima y respiras ese vapor y esa es una manera de limpiar la nariz también. Otra manera también de limpiar mucho la nariz es con esencias puras de menta. Tú te pones un poquito de esencia pura de menta aquí y vas a ver cómo automáticamente te limpia la nariz pero de una manera espectacular. Te digo, eso no me lo creas, pruébalo. Vale, una vez tienes limpia la nariz ¿cuál es el ejercicio que tienes que hacer de limpieza de nariz? Pues mira, vas a colocar con estos dos con estos dos dedos, ¿vale? Los dos del extremo vas a cerrar primero una fosa vas a respirar y luego vas a cerrar esa fosa y vas a soltar y luego respiras y sueltas. ¿Vale? esto es un ciclo hazlo siete veces entonces uno ahora dos ahora tres ¿vale? y así hasta siete veces prácticalo conmigo vamos a practicarlo juntos ¿quieres? vas a ver cómo haces un cambio de vibración espectacular ¿vale? porque muchas veces cuando te digo venga practica luego esto en el vídeo y tal y luego no lo hacemos quiero que lo practiques conmigo en directo ¿estás preparado? déjame saber aquí abajo si estás preparado y si estás entusiasmado por aprender todo esto venga vamos con la primera cogemos con este dedo cerramos esta fosa la nariz y respiramos respiraciones profundas una dos tres empezamos la cuarta cinco seis y siete muy bien déjame saber aquí abajo en los comentarios cómo te sientes después de este ejercicio y ahora un punto gatillo ¿quieres activarte durante el día? ¿quieres que todas tus hormonas empiecen a trabajar para tener más energía y más vitalidad en ese momento? entonces presiona la nariz hacia arriba durante un minuto solamente durante un minuto esto es un punto gatillo y automáticamente empezarás a elevar tus niveles de energía y empezarás a elevar tu nivel de alerta déjame saber si te ha gustado este vídeo si quieres aprender más de todo esto escríbeme aquí abajo en los comentarios suscríbete a este canal de la voz de tu alma aquí en youtube únete a los millones de personas que ya somos y muchos más que vamos a hacer porque es la única manera que tengo de avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y que youtube te avise debes suscribirte y activar las notificaciones y la campanita y quieres ir un paso más allá quieres que sea tu mentor en todo esto y que te enseñe todos los principios del mundo metafísico cuántico los secretos del mundo metafísico cuántico para obtener lo que deseas en el mundo físico y material entonces primero la parte teórica que es la saga de la voz de tu alma como ves son 12 tomos en tapa dura y recomiendo estudiarlo conjunto con la parte práctica que es el entrenamiento de supraconciencia te voy a dejar aquí abajo un enlace a la página web te lo enviamos a cualquier parte del mundo si estás fuera de España con DHL en pocos días lo recibes en tu casa y en España con correos express y en pocos días lo recibes en tu casa te voy a dejar aquí abajo el enlace porque tienes un pack para conseguirlos en conjunto y sin más espero haberte inspirado con este vídeo espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿cuántas veces no supiste a dónde ir? cuantas veces no supiste a dónde ir la vida la vida que soñaste la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siempre 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 que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños se llaman